Bienvenido a Educol, llamadas para educar. Dime adicto, ¿me quieres también? Educol es una plataforma educativa que está creada para los niños que no tienen acceso a internet, ni que tienen dispositivos. Funciona con una llamada telefónica, es decir que básicamente desde cualquier rinconcito de Colombia donde tú puedas hacer una llamada, ahí llegamos con Educol. Nosotros transformamos estos celulares, un celular básico, una flechita, en un dispositivo de reproducción de audio. Bienvenido a Educol, llamadas para educar. Así como nosotros escuchamos podcast mientras trabajamos, el niño puede estar haciendo una actividad yendo de su casa a la escuela y puede estar haciendo una llamada para educar. ¿Qué es una montaña? Nosotros empezamos a idear y a prototipar, pero pues claramente el proceso en apps fue un salto cuántico en términos de acelerar el proceso de Educol. Cuando terminamos el proceso ya teníamos una línea funcional, ya teníamos muy validada la marca, una página web y un montón de insumos alrededor del proyecto. Entonces para nosotros apps fue una oportunidad muy, muy, muy importante. El segundo lugar, Educol. Felicitaciones para ti, un abrazo. Este premio lo vamos a usar para realizar la Escuela de Saberes Ancestrales Guayú, Sale y Guaymá, en alianza con la JCI Guaymá y Consciente Lab. La Escuela de Saberes Ancestrales Guayú va a formar a los niños en cuatro temas. El primero es en preservar sus saberes ancestrales y su lengua guayú, el segundo es en huertas para autoconsumo y los otros dos temas son de la desalinización y potabilización de agua. Nosotros nos ganamos el Falling Wolves Colombia, que incluye a Venezuela, Ecuador y Perú. Y pues el objetivo sobre todo es ir a conocer a muchas personas, hacer mucho networking y pues vamos con todo el ánimo a ganarnos el Falling Wolves en Berlín. Un niño lo que se enfrenta cuando llama a Educol es a tener la posibilidad de elegir qué contenido estudiar, cuándo estudiar, qué tanto estudiar y muchos de los objetivos que generen aprendizaje autónomo.